Estados Unidos supera ya los 100.000 casos de coronavirus con Nueva York como epicentro de la pandemia en el país. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaba este viernes el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, valorado en más de 2 billones de dólares, para contener el impacto económico del COVID-19. Según los últimos datos, Estados Unidos ha registrado ya más de 101.000 infectados por delante de países como Italia, con más de 86.000, y China, con casi 82.000 contagios. Respecto al número de fallecidos, al menos 1.581 personas han perdido la vida en Estados Unidos a causa del virus, siendo el estado de Nueva York el que concentra más del 40% de los contagios documentados en el país norteamericano. En este estado hay más de 44.000 casos, le sigue su vecino Nueva Jersey, con más de 8.000, y California, que acumula más de 4.500 contagios. En cuanto a los estados con mayor mortalidad, Nueva York está a la cabeza con 527 fallecidos, por delante de Washington, con 157, y Nueva Jersey, con 108. Pese a estos datos, en la rueda de prensa de la Casa Blanca de este viernes, Trump destacó el buen trabajo del vicepresidente Mike Pence y de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias.